Saludos, saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día. Y o venir a ser tú. Buen día. ¿Qué te estaba faltando, o venir? No encontraba el micrófono. Casi nada. Arrimalo más porque no te va... Claro, sí, mejor que le hable cerca. Viste que él es muy sensible, se ofende, se ofende. Acá somos todos sensibles. Bueno, ¿endá bien? Tenemos algunos temitas tibios para charlar. La Federación de Funcionarios de Salud Pública levantó ayer a media tarde la ocupación de algunos centros hospitalarios donde se había tomado esa medida. A partir de las 8 de la mañana, los sindicalistas habían ocupado el Portal Amarillo y el Hospital Español aquí en Montevideo, así como los hospitales Artigas, Colonia y Ciudad del Plata. El retiro de los funcionarios se decidió después de que el presidente de la República, José Mujica, se reuniera de mañana en su chacra con una delegación del Secretariado Ejecutivo del Pizzenete. Según lo acordado, hoy 12 y media se retoman las negociaciones en busca de una solución al conflicto con la participación del sindicato, el Ministerio de Salud Pública y representantes, además, de la Central de Trabajadores. ¿Cómo han visto este episodio? Que de nuevo ha tenido, como espada de amocles, el decreto de declaración de servicios esenciales, ¿no? Recurrió otra vez el Poder Ejecutivo a esa herramienta para enfrentar uno de los problemas de medidas gremiales que en los últimos tiempos se han venido instalando. ¿Quién empieza? Esteban, dale. Empezá tú. Bueno, yo estaba escuchando al Ministro de Trabajo y la verdad que me daba un panorama bastante completo y muy racional y muy equilibrado de la situación, incluso comparando el hecho de que los gremios privados han conseguido importantes avances, tienen convenios a largo plazo, ha bajado notoriamente la conflictividad, mientras que en los sectores públicos hay una conflictividad que además no es la tradicional, es una conflictividad diferente, es eso de aprovechar mecanismos para distorsionar los servicios. Ese es un poco el esquema, distorsionar los servicios. Yo creo que llega un momento, y partamos de un criterio, ¿no?, que me parece fundamental, porque si no, los funcionarios públicos han conseguido en estos siete años y medio avances desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de una cantidad de cosas muy importante. Si no, digo, bueno, uno podría decir, efectivamente, el problema es que se han quedado atrás en relación a los sectores privados. No es cierto, no se han quedado atrás para nada. Pero además contrasta con otra cosa. Yo soy, yo fui durante mucho tiempo dirigente estudiantil. Yo nunca vi una rendición de cuentas y una movilización presupuestal de los últimos, en la época mía o en otras épocas donde los estudiantes y donde la masa vinculada al proceso esté más alejada. Son determinados sectores. Más alejada en todo sentido. No hay grandes manifestaciones, no hay nada. Entonces yo creo que acá, y además el último elemento que quiero agregar es que la imagen de los sindicatos, y acá la gente no hace mucha diferencia, la masa de los sindicatos, digamos, la imagen en la opinión pública de los sindicatos es malísima. Yo creo que tenía que preocupar. Yo escuché muy bien una entrevista que le hiciste a Abdal ayer, que estuvo muy bien. A Marcelo Abdal. A Marcelo Abdal, con el cual... Coordinador del PNT. Muy bien en el sentido, también, un aspecto que es fundamental en la historia de los sindicatos. Les cuento en un segundo mi experiencia. Yo era de una cooperativa, por lo tanto nos descontábamos nosotros mismos. Y cuando había paro, era un paro de la Federación Hombrega de la Industria del Vidrio, pero nos descontábamos el salario. Nadie se le ocurría que por ser cooperativa nosotros parábamos, pero además no nos descontábamos el salario. Acá se estableció el criterio de que hay determinados sectores que hacen lo que quieren desde el punto de vista sindical, le encuentran la vueltita y no le descuentan el salario. ¿Dónde está la conciencia de clase? ¿Dónde está el hecho de arriesgar en la busca de las conquistas sociales en base a la propia experiencia? No, no, es una avivada. Y eso llega un momento en que entra en crisis en toda la línea. Sí, el argumento es que por ejemplo, yo que sé, en ANCAP los funcionarios trabajaron la semana pasada, cumplieron tareas, no cumplieron la descarga del buque gaseo. Es eso que yo te digo. Y estoy de acuerdo en encontrar una solución que no sea arbitraria. Ahora, la solución tiene que ser efectivamente algo que duela porque no se puede hacer el ejercicio de paro sin que nadie afronte ninguna responsabilidad. Estoy intentado de preguntarle a Esteban después de ese análisis ¿cuáles son las causas? ¿Por qué está pasando esto? En la segunda vuelta lo hacen. La más que empezamos con ustedes por ahí. ¿Por qué está ocurriendo esto? Ramela, Mercader, Sartén. Yo escuché también al ministro de mañana y obviamente sigo atentamente toda la realidad sindical de lo que está ocurriendo en el país. Creo que, primero, lamentablemente, más allá que parezca un lugar común y que a gente no le guste que miremos para atrás, bueno, esto es un poco lo que fue la educación sindical en el país hecha por la propia izquierda. O sea, parece mentira que ahora el ministro y hasta el propio Valenti se sorprendan de ese radicalismo y de esa postura de una izquierda que aplica estos criterios desde hace décadas y que antes de los gobiernos de izquierda era solemnemente aplaudida y apoyada por toda la izquierda nacional. Porque no nos olvidemos que en aquel momento el conflicto por el conflicto, las medidas distorsivas y los radicalismos eran funcionales a una aspiración política de llegar al gobierno. Por eso no entiendo eso de conflictibilidad diferente. La conflictividad hoy en el sector público es la misma que existió siempre con la única diferencia que es menos generalizada porque el gobierno para a sus aliados más cercanos. Pero estos criterios de distorsionar los servicios públicos y las empresas públicas existieron siempre. No nos olvidemos la subasta del puerto de Montevideo de la terminal no nos olvidemos de otros conflictos durísimos que los empleados públicos llevaron adelante poniendo a toda la población de rehén durante muchísimos días y semanas. Los conflictos del transporte que parte eran de cooperativas municipales o sea todo fue siempre igual no veo donde ven hoy la diferencia. Esto es lo que inculcaron lo que sembraron lo que educaron y lo que hoy de alguna manera porque también la izquierda cierta izquierda es radical cuando está en el poder no quiere aceptar. O sea cuando se lo hacían al otro era una gracia que había que aplaudir cuando me lo hacen a mí tengo que buscar las medidas para controlarlo. Y llegamos a este episodio de ayer donde también todo el mundo dice bueno la esencialidad derrotó al sindicalismo yo lo que veo es que igual se ocuparon prácticamente todos los hospitales que se habían anunciado que se iban a ocupar más allá que el ministro dice ahora que técnicamente no hubo ocupación porque los directores se mantuvieron en sus cuartos encerrados con la llave trancados eso determina que no hubo ocupación y después dicen que la ocupación se levantó por la mediación o la reunión entre Mujica y los delegados comunistas del PIT-CNT cuando en definitiva Mujica les dio o les ofreció un aumento salarial que hasta el lunes había negado o sea en definitiva lo que destranca el camino es la promesa de un aumento de 8 a 14 cuando el día lunes las autoridades de salud pública habían negado una cifra menor entonces ni firmeza ni solución en base a la esencialidad ni gestión ni mediación de nadie los sindicatos a pesar de la esencialidad ocuparon hicieron lo que quisieron no van a ser castigados a pesar de que violaron el decreto de esencialidad que hoy de mañana más se permitieron decir que era un decreto de la época de Pacheco o sea en este país la mentira ya es tan atroz han inventado tanta cosa como que el golpe de estado empezó en el 68 que se cree en cualquier cosa el decreto es del 2008 y es de Vázquez ahora se lo atribuyeron a Pacheco Areco el decreto bueno hicieron lo que quisieron los sindicatos y además si bien se sientan a negociar se sientan porque consiguieron el aumento salarial que querían encontrar o en ir tu interpretación cuál es mi interpretación es que el sindicalismo ha tenido un cambio muy profundo entonces no estás de acuerdo con lo que decía Carlos de que las medidas que se están aplicando son las mismas de siempre que tuvieron que pagar en su momento no las medidas pueden ser las mismas o sea el paro la ocupación son mecanismos siempre iguales el tema es este la cabeza con la que se hacen los objetivos las modalidades con las que se disponen y eso es lo que sustancialmente ha cambiado yo creo que en parte en buena medida por la llegada de la izquierda al gobierno eso ha cambiado la ecuación y le ha generado al sindicalismo una situación muy compleja en el que por un lado para quienes son desde la izquierda opositores al gobierno los radicaliza y por otro lado a otro sector yo no diría lo ablanda pero lo hace actuar en función de consideraciones también políticas es decir empieza a pesar en el conflicto sindical el apoyo o el desapoyo al gobierno juega en este asunto creo que hay otro fenómeno también subterráneo muy complejo por el cual los sindicatos empiezan a ser vista como una vía de acceso a cargos públicos ese es otro problema y a una serie de beneficios que antes los sindicalistas no tenían hay un oyente que acaba de escribir exactamente eso José la lucha de los sindicalistas hoy no es la mejora salarial es surgir como líderes de la masa trabajadora para después ser candidatos en las elecciones y terminar sentados en el parlamento yo no digo que esto haya que generalizarlo creo que es un factor un factor que pesa que antes no pesaba pero ahora hay una vía de acceso a través del sindicalismo pasando por las organizaciones de izquierda a cargos o no porque algunos son designados directamente pero en definitiva eso creo que está generando y después hay otra serie de beneficios en fin incluso de contenido económico que para mi modo de ver van como mellando un poco la identidad del dirigente sindical yo tengo recuerdos muy claros de dirigentes sindicales de cuando yo era muy joven eran individuos generalmente de una austeridad y de un grado de compromiso y de sacrificio enorme hoy eso esto no digo todos somos seres humanos pero hoy ser dirigente sindical conlleva una serie de otros beneficios y posibilidades que antes no los tenía y cero peligro y cero peligro bueno y si sos de los si estás protegido mucho más protegido que antes y si sos de los públicos ni hablar es una papa ligera mújica ser dirigente sindical de los públicos ahora por el otro lado el gobierno tampoco tiene claro cómo es la relación con los sindicatos yo personalmente por ejemplo me planteo el problema este de las leyes de negociación colectiva son una idea ilusoria de que uno va a domesticar al movimiento sindical y que lo va a resolver todo en una mesa de negociación y no es así el hecho de que el partido en el gobierno este tenga una afiliación parecida a muchos de los dirigentes sindicales no hace que el tema de lucha de clases por así decirlo o de relaciones laborales se pueda reducir a una conversación a un té a las 5 de la tarde es difícil yo quisiera tocar este punto final de la politización de los sindicatos digo creo que es un hecho inquietante pero además es un hecho que tiñe mucho la realidad actual en materia sindical que a veces no está a entender a veces uno no sabe por qué un conflicto se dispara así o se soluciona así y la razón a veces es que se están jugando posiciones que son posiciones del frente amplio de sectores que están dentro del frente y que están opuestos o que están por salir del frente o que amenazan al frente pero en definitiva problemas de la izquierda esto nace además de estos vasos comunicantes que hay entre el PIT-CNT y el frente que han permitido como se decía residente que muchos decenas de dirigentes sindicales han pasado a actuar en el plano político a veces además han mezclado ambos roles a la vez porque normalmente el dirigente sindical cuando hace política bueno deja de ser dirigente sindical pero lo hemos visto en los últimos meses lo que el caso de Juan Castillo no puede ser más notorio estando al frente del PIT-CNT ya no solo había sido candidato a diputado en su momento sino que últimamente hacía campaña para ser presidente del Frente Amplio manteniendo su cargo dentro del PIT-CNT ahora definitivamente parecería que renunció a la política pero digo estas cosas como bien se decía antes no se veían antes el dirigente sindical que se dedicaba a la política renunciaba al sindicato y decía me voy a dedicar a la política no se ponía los dos sombreros según como le conviniera esto creo que le ha hecho mal al sindicalismo uruguayo le hace mal y además confunde los términos y genera situaciones equívocas a veces uno ve por ejemplo en los sindicatos en las asambleas en las discusiones que hay son discusiones partidarias de un sector del frente contra otro sector del frente no es un problema sindical del medio sino que hay un problema político y también hay una injerencia política directa del gobierno todos recordamos aquella asamblea de Hades de los docentes de Montevideo la cual el gobierno dio la orden a sus militantes de que fueran a la asamblea a votar contra ciertas medidas entonces asambleas que se hacían con 56 docentes de golpe se hicieron con 800 porque el gobierno se metió dentro de la asamblea yo quería decir que si bien esto que tú decís puede ser cierto creo que hay un fenómeno que es incluso más complejo que es la actividad de dirigente sindical vista como una carrera de alguna forma que no pasa solo por lo político sino yo puedo por ejemplo el relacionamiento la relación que se está planteando entre algunas grandes empresas y los dirigentes sindicales del ramo es extraña hay hasta formas asociativas económicas son mecanismos extraños pasa en lo público pasa por lo político pero pasa también por una nueva visión del dirigente sindical que es una función más de negociación y más burocrática que el viejo dirigente agitador sindical yo quiero terminar marcando dos patologías de este problema una es el reclamo de algunos dirigentes sindicales de co-gobierno que parece infantil pero digo que por ejemplo en el caso de la biblioteca nacional motivó que el director de la biblioteca saliera a decir no, no co-gobierno hay solo en la universidad aquí manda el director de la biblioteca esta idea del co-gobierno de que los sindicatos tienen derecho a mandar a comandar a estar en la dirección demuestra hasta que grado hemos llegado es decir ya el dirigente sindical se cree político y en condiciones de dirigir los organismos públicos y la otra cosa es el otro signo patológico de que hay una enfermedad en el tema sindical es el señor Silva de ACE señor Silva de ACE no me acuerdo ahora el nombre Alfredo Silva este señor es director de ACE y el otro día participó en la manifestación contra medidas del directorio de ACE es decir es un hombre que manifiesta contra sí mismo protesta contra sí mismo si es director de ACE y tiene un cargo político está designado por el gobierno porque es hombre de confianza política del gobierno no puede al mismo tiempo tratar de actuar de manera sindical es decir el senador Enrique Rubio del Frente Amplio salió a protestar por esa situación dijo por participar en movilizaciones de los sindicatos de la salud en reivindicaciones contra la administración Silva confunde los roles se puede cometer desvío de poder de su cometido para el que fue designado por el poder ejecutivo convenio del senado que es integrar el directorio de ACE para Rubio la situación en la que incurrió Silva es muy delicada revela hasta qué punto el rol de dirigente sindical y el rol de político está confundido el señor Silva no sabe todavía que ya no es un dirigente sindical que tiene un cargo político y un cargo de gobierno pero como es tan común esto de usar los dos sombreros yo creo que cada tema que sale está claro que lo enfocamos de diferente manera y yo creo que el gobierno de izquierda lo que hizo a lo largo de los siete años y medio es demostrar que no es un gobierno político sindical sino es un gobierno político con una prioridad clara que es el país y lo ha demostrado en reiteradas oportunidades y sin embargo es el gobierno que le ha dado más cosas a los trabajadores eso de la politización de los sindicatos disculpame Mercader pero el partido nacional y yo lo apoyo totalmente y me parece y hay dirigentes sindicales blancos muy buenos que han estado acá en esta radio plantea que haya dirigentes de su partido adentro de un momento sindical y me parece totalmente correcto no, no lo estamos copando no lo están copando no puede eso es otra cosa pero está absolutamente claro que hay una iniciativa del partido nacional después sobre el tema de la proporcionalidad a los conflictos si uno fuera a proporcionar los sueldos a los paros en la época del último gobierno blanco y colorado tendría que haber habido huelga general permanente porque con 4.000 pesos tendría que haber habido eso el problema es que tú preguntaste por qué pasa esto y yo tampoco estoy de acuerdo con mucho de lo que planteó Sartú en el sentido de que la negociación colectiva es una gran herramienta y lo demuestran los avances que han conseguido la masa de trabajadores en sus conquistas y yo eso no lo puedo obviar me parece que es lo fundamental el problema de fondo es que se está empezando a llegar al núcleo del tema de la transformación del Estado uno le da vuelta y entonces la transformación del Estado pasa por las nuevas tecnologías uno le da vuelta y pasa por una cantidad de cosas pero llega un momento que llega al que hubo y el que hubo es que si no hay un cambio en la mentalidad en la relación laboral entre los trabajadores y el Estado y dejan de ser un sector intocable de todo punto de vista yo lo conozco a través de situaciones en los hospitales hay gente que falta y no se la puede sancionar y no se la sanciona en los hospitales porque hay problemas de carencia porque hay problemas legales porque hay problemas de legislación y entonces hay una cosa que es esta a mi no me gustan las teorías conspirativas no me gustan es decir las tuve y no me gustan es decir yo creo que los sindicatos van ocupando espacios que se lo dejan ocupar si no hubiera el decreto de esencialidad que lo apoyo totalmente porque sería inmanejable la situación de todo punto de vista y sería inmanejable no para el gobierno sino para el país estaríamos en gravísimos problemas pero en realidad uno se da cuenta que mirando el conflicto de ANCAP mirando el conflicto de ANCAP te das cuenta que el problema de la seguridad es un pretexto es un pretexto nadie puede creer que por una casilla van a hacer lo que están haciendo y además te dejan en una bahía a un costo de 700 mil dólares un banco gasero porque lo que no quieren es cambiar el fondo y eso es lo que plantea Sendik hoy en una entrevista en búsqueda Sendik está muy insistente con estas cuestiones recuerda palabras del propio Mujica que dice comparto no podemos pensar en ser un país de primera si estamos a las 5 menos 10 haciendo cola para marcar el reloj e irnos o estamos mirando la hora para ver la salida en vez de que nos sorprenda la hora porque estamos demasiado metidos en lo que hacemos toda la vida fomentada claro no 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 vamos a entendernos claro porque ya hasta altura de la vida la izquierda tiene la responsabilidad de haberlo fomentado en el movimiento sindical y los partidos tradicionales que gobernaron durante 170 años no tienen responsabilidad de haberlo fomentado en un manejo de un estado que se fue degradando a esos niveles yo me quedo con la responsabilidad de los gobiernos blanco y colorado como la más grande responsabilidad quiero aclarar una cosa hoy está muy enfático sentí que en la entrevista de búsqueda en eso es imposible pensar en un país de primera vez si no tenemos un estado que tenga un mejor desempeño y que sea más inteligente esto involucra a los funcionarios estamos en un mundo tremendamente competitivo y la posibilidad de insertarse en él tiene que ver con que el país pueda adquirir esas capacidades en un país como Uruguay una parte muy importante de la economía está definida por el estado entonces si no jugamos fuerte en poner a tiro nuestras capacidades en función de esas demandas mundiales es imposible avanzar también se podría analizar ahora que tú mencionas la entrevista de Sendik todas estas cosas que están ocurriendo alrededor de ANCAP no sé pienso también es una manera de llevar a Raúl Sendik al centro de la escena política lo podríamos analizarlo también de ese punto de vista porque ha tenido un protagonismo estos días hay una cosa que hay que tomar en cuenta tú recién tú hace un ratito Antonio hablabas sobre el tema de la pretensión de co-gobernar de co-dirigir quiero hacer una salvedad en el sentido de que me parece que hay un tema a que hay que entrarle en algún momento que es la diferencia entre el sindicalismo en la actividad pública y el sindicalismo en la actividad privada porque los objetivos son radicalmente distintos yo entiendo que en la actividad privada lo que se busca es ganar dinero y ahí sobre el cómo se hace hay un interés de los trabajadores y de la empresa pero en la actividad pública el objetivo no es ganar dinero el objetivo es prestar el mejor servicio en materia de salud en materia portuaria en materia educativa y ahí es donde no se puede ver en pie de igualdad la obligación del Estado de prestar el servicio con la pretensión de los trabajadores de ganar más o de tener mejores condiciones de trabajo ahí es un tema que no resuelve y se está actuando en la actividad pública con la misma cabeza que en la actividad privada peor mucho peor no no después se posibilita pero el objetivo sigue siendo es decir es como si bueno vos querés ganar plata y yo quiero llevármela que es el viejo conflicto entre el trabajador y la empresa no es el mismo caso en el Estado aunque también en el Estado se cometen a veces abusos serios con los trabajadores un último apunte en este tema Carlos no yo creo que para mí es innegable que hay un desborde sindical muy claro a nivel público y privado en los dos niveles cosa que es extraño se bajó 75% de la conflictividad sí pero dejame que te explique por qué para mí es extraño porque realmente si vivimos esa bonanza inimaginable que pregona Valente todos los jueves porque los sindicalistas reclaman y reclaman por esa bonanza elemental entonces nunca están satisfechos nunca alcanza nada en el sector privado que Brenda ya lo califica que hay trabajadores o mejor dicho patrones de primera y de segunda del Estado y los privados los privados tienen mucho menos derecho cosa que ha sido convalidado acá los acuerdos que se han dado y los no conflictos parten por la base de que ha habido un momento bueno económicamente los empresarios saben que están totalmente indefensos y que tienen que aceptar lo que se le plantee la prueba está que hoy el empresario da más aumento que convalida el gobierno el gobierno le pide a los empresarios por favor no den tantos aumentos están llevando el país a la inflación pero ¿y qué van a hacer los empleados? ¿qué van a hacer los patrones? si ante cualquier negativa ante un ni les ocupan las fábricas y le paran y el gobierno mira para el costado y le dice recurran a la ley de amparo esa es la verdad anda al ministerio de trabajo sentate un día a trabajar no vivas en la burbuja del mundo de izquierda y vas a ver como pero vos vivís en la burbuja del mundo patronal hoy por hoy los sindicatos están dirigiendo las cuestiones prefiero vivir en la burbuja de izquierda que en la burbuja del mundo patronal yo quiero decir yo quiero marcar otra cosa de la entrevista del ministro hoy el ministro decía que hoy ellos actúan firmemente y cuando los conflictos se desbordan de lo racional actúan y le ponen fin bueno ¿y el correo? ¿cuántos meses lleva el correo parado o de huelga? y meteorología ¿cuánto tiempo llevo? o sea ¿qué considera el ministro que no es normal o adecuado? o sea que el correo puede seguir dos, tres meses más de paro general y no pasa nada en este país y eso es justamente la relación moderna entre el sindicato y el gobierno y el sentido de pertenencia y el avance que se ha logrado ¿cómo nos puede decir Brenda que el gobierno actúa con firmeza con firmeza ante las soluciones o situaciones que se pasan de la raya cuando tenemos un correo que está parado hace 50 días tuvimos a meteorología no sé si sigue meteorología todavía parada 20 o 30 días es una tomadura de pelo los sindicatos le pusieron la silla de montar porque toda la vida ustedes le dieron manija los apuntalaron los acompañaron en todos los desbordes y ahora no tienen autoridad moral donde se discutía el tema de la rendición de cuentas no es cierto pero la rendición de cuentas vamos a decir la verdad los que salían a tirar piedras los que salían a tirar piedras por la calle en las rendiciones de cuentas estaban fogoneados por los que hoy están en el gobierno por eso no salen más hoy lo que sale son los que están radicalizados al extremo esa es la verdad falta el fogón de ustedes para que tiren piedras o no me vas a decir que los que están en el gobierno hoy no invitan a tirar piedras acordate del filtro quien propuso el filtro no ves que vos mezclas todo si hubiera motivado piedras con el gobierno hubiera tenido que tirar a Doquine no me extraña que la estaba de todo convocada a Fernández Huidoro lamentablemente quedó claro una cantidad enorme de mensajes de los oyentes afuera a propósito del tema anterior pero en todo caso menciono dos esta es una puntualización que mandaron varios oyentes el correo ya no está de paro repartió toda la correspondencia y además siempre fue la cenicienta del estado dice quien manda si yo recibí una carta ayer fechada en Madrid el 7 de julio si si está repartiendo con dos meses de atraso está repartiendo y después a propósito de la primera intervención de Esteban Valenti hay quienes le preguntan si lo que dijo a propósito de que se hacen medidas pretendiendo que no se realicen descuentos abarca al caso de la salud pública en el caso de salud pública nos descuentan puntualmente dice el oyente que manda su mensaje si si bueno hay sindicatos que no utilizan ese método pero es notorio que hay muchos lugares donde se ha optado por ese camino y la discusión con el ministro de trabajo sobre cómo regular esos descuentos forma parte de eso en el caso de salud pública la descuenta